Al Ayuntamiento hay que decirle que tiene que celebrar que San Fernando tenga un hospital del sistema sanitario público, que lejos de lo que se hace en otras comunidades, que es intentar privatizar y cerrar servicios sanitarios, aquí estamos acogiendo nuevos hospitales y cumpliendo con nuestro compromiso de una sanidad pública, universal y gratuita, y por tanto el Ayuntamiento tiene que celebrar que todos los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando ven una realidad de una reivindicación histórica que han tenido los vecinos y vecinas, y que está ahora mismo en marcha. El proceso de transferencia se ha hecho y se ha explicado totalmente y nosotros vamos dando paso a paso en esa dotación de los distintos servicios al hospital. No, no se puede estar satisfecho porque no puede haber valoración porque no hay información, ni hay realidades. Yo creo que la Junta de Andalucía, nuevamente, el oscurantismo que tiene es no decirle a los ciudadanos qué es lo que va a montar, qué es lo que se va a hacer, da noticia que si va a venir dinero, que si se va a abrir el servicio de rehabilitación, que si tanto… Lo que se venimos a ver es fecha de cada servicio que se vaya a implantar, cuándo se va a implantar y qué dinero va a haber en los presupuestos de verdad para el año que viene y cuándo se va a utilizar ese hospital como hospital. Por lo tanto, no puede haber valoración donde no hay trabajo de verdad y donde no existe información. Cuando se le niegue información a la ciudadanía es que se quiere ocultar algo. Por lo tanto, poca valoración se puede hacer. En todo caso, la valoración es negativa por el oscurantismo permanente del Partido Socialista de Izquierda Unida en este material. No hay respuestas. No hay respuestas y tampoco están los presupuestos recogidos. Se ha venido hablando de 5 millones de inversión y luego se ha hablado de 12 y se ha dicho 12, finalmente. Pero tampoco sabemos dónde están los 11 que se prometieron en el anterior proyecto de presupuesto. Digo proyecto porque yo no lo vi en el presupuesto. Por tanto, se quedaría en proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!